Anuncio de cursos, jornadas y eventos en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Este mes de septiembre nos encuentra con muchas actividades, una agenda completa, destinada tanto a docentes que son de otras carreras, a los alumnos también de la institución, o sea, tanto docentes y alumnos del Instituto vamos a estar convocados en diferentes actividades en lo que va de septiembre y octubre. Se viene la expo carreras. Así es, fuimos invitados a participar como Instituto Superior en este evento que organiza la Cámara de Diputados, que se va a realizar en el Club Boca Unido desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Es una oportunidad para que todas las instituciones del nivel superior podamos dar a conocer nuestras carreras, nuestras ofertas, estas ofertas variadas, actualizadas que tenemos, en este caso nosotros como Instituto Superior San José. Hablemos de la nueva carrera. Una carrera importante que nos desafía para el año 2017 es este convenio con el Instituto Miguel Raspanti de Buenos Aires, a través del cual vamos a ofrecer el profesorado en Ciencias Sagradas. Este es un desafío porque la modalidad es semipresencial con clases presenciales en tres momentos del año, un plan aprobado que tiene validez nacional y es uno de los pocos casi que tiene la posibilidad y la autorización para que se pueda dictar a distancia. Fernando Fabris va a estar en Corrientes. Así es, otra actividad importante, esta propuesta de una clase abierta para abordar el tema de teorías y técnicas de grupo. El doctor Fabris es muy allegado a nuestra casa, es un profesional idóneo en el tema de la psicología social, un estudioso, y en esta oportunidad vamos a tener clase normal, los alumnos de la carrera de la Tecnicatura Superior en Operador en Psicología Social, con esta propuesta. Clase abierta para la cual convocamos e invitamos a todos los que sean egresados del instituto o personas interesadas en abordar este tema, la teoría y técnica del grupo operativo. Finalmente, durante el mes de octubre, Jornadas de Literatura. Un evento que siempre nos convoca serían las quintas Jornadas de Literatura Regional. Este año vamos a tratar el tema de la historia en este marco del Bicentenario. No podíamos estar ajeno a este evento. Cumplir 200 años como país también nos lleva a abordar las letras y a abordar la literatura en este marco. Dos días importantes de jornada en el mes de octubre, dentro del marco del programa Corrientes Educa, o sea, tiene resolución de aprobación del Ministerio de Educación. Está destinado a docentes de todos los niveles, especialistas o interesados en abordar la lengua y la literatura.